Por tercer periodo consecutivo, Herbert Sánchez Polanco fue ratificado como el director de finanzas del Ayuntamiento de Ticimín para la Administración 2018-2021. Los 11 regidores que integran el Cabildo aprobaron su nombramiento en el cargo y también ratificaron al director de Seguridad Pública Municipal, al comandante Roberto Iván Pacheco Aranda. Herbert Sánchez inició en la Administración 2012-2015, que encabezó María de Rosario Díaz Góngora. Posteriormente, Jorge Vález Traconis le brindó la confianza para continuar en el cargo y ahora Mario González lo ha ratificado. Sánchez Polanco se ocupará de las finanzas de la comuna por tercera ocasión, pues señalaron que el funcionario ha destacado por su buen desempeño y transparencia en el manejo de recurso público. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivisión. Gracias por ver el video.